¿Cómo hacer que tus cejas se vean más pobladas? Foto, UNSP LASH, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Las cejas delgadas son parte del pasado, según los expertos en imagen en 2018 Las mujeres debemos, llevarlas más pobladas pero ¿Cómo lograr este efecto? Adiós cejas delgadas, o las cejas pobladas. Foto, UNSP LASH Expertos nos han revelado los trucos para lograrlos y te los presentamos a continuación. Si tenemos unas cejas súper delgaditas por tanta depilación, entonces tenemos que estimular el crecimiento del vello. Para ello necesitamos aplicarles tratamientos nocturnos, pero no te preocupes, no tienes que comprar cremas carísimas, solo necesitas masajearlas con aceite de oliva o coco. Todas las noches hasta que veas resultados. Mide tus cejas para dejarlas crecer correctamente necesitas medirlas para poderles dar la forma correcta para tu rostro, y esta es la manera en que tienes que hacerlo. Lee también, Whatsapp, 10 mensajes que jamás debes enviarle al hombre con el que está saliendo llena los huecos en lo que dejas crecer tus cejas necesitas aprender a pintarlas para que luzcan más llenitas y pobladas. Lo primero que tienes que hacer es encontrar los huecos en ellas. Páinalas hacia arriba para que veas cuáles son las zonas que tienes que rellenar, así atacarás de raíz. Ahora sí que ya sabes cuáles son las partes que necesitan relleno, usa un lápiz específico para cejas y que sea lo más parecido a tu color natural. Y pinta suavemente para emparejar la zona sin vellito con la que sí tiene. Usa sombras de ojos Coge un poco de sombra de ojos para rellenar toda la ceja, recuerda que tienes que elegir un color igual al tuyo o uno ligeramente más oscuro. No use sombras brillantes, siempre usa mate o no, conseguirás el efecto deseado. Pinta de la nariz a la oreja, nunca por arriba o debajo de la ceja. No pintes las orillas, trata de no concentrarte demasiado en las orillas de la ceja para que no termine viéndose súper artificial. El objetivo es lograr que se vea lo más natural posible sin picos falsos en las orillas. Al final peinarlas de nuevo para retirar el exceso de maquillaje en ellas. Lee también, 10 actitudes de una mujer inmadura que espantan a cualquier hombre Si de verdad quieres obtener unas cejas hermosas tienes que dejar de depilarlas por completo, deja que crezcan lo más que se pueda. De otro modo tendrás que esmerarte demasiado en ellas para siempre. Ve con un profesional una vez que las dejaste crecer, acude con un profesional para que te haga un perfilado de cejas y ahora sí poder gozar de ellas con mayor facilidad. Belleza Trucos para lograr que tus cejas se vean más gruesas Cejas gruesas Mujer Tendencia en cejas 2018 Tendencia en cejas 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 Tendencia en cejas